Al menos 15 embarcaciones llenaron de Navidad del Pacífico Sur de Costa Rica. Recientemente la playa de Quepos celebró su quinta edición del Bright Lights Boat Parade, un evento lleno de alegría, luces y muchísima diversión. El Bright Lights Boat Parade fue una actividad que se llevó a cabo durante la noche del sábado 8 de diciembre en Marina Pez Vela. La entrada del evento era totalmente gratuita y para todas las edades. Distinto a las ediciones pasadas, en esta quinta edición el Bright Lights Boat Parade pudo ser presenciado por una mayor cantidad de personas gracias al apoyo de la Municipalidad de Quepos. En esta ocasión Quepos otorgó los permisos para que se habilitaran más locaciones para que el público disfrutara este hermoso desfile. Espectáculos navideños, shows de circo, conciertos, fueron algunas de las tantas cosas que pudieron presenciar los asistentes al Bright Lights Boat Parade 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!